Creo que he ampliado mucho mi conocimiento en temas de Inteligencia Artificial. Vine a aprender un poquito más porque tengo que desarrollar una tesis relacionada incluso a Machine Learning. Pude conversar con uno de los expositores. También me ayudó mucho porque me transmitió un poco de sus conocimientos, me dio una orientación técnica para poder llegar a la implementación de la tesis. Y, pues, también estuvo en nuestro stand. Estuvo bien interesante porque creo que hay muchas soluciones tecnológicas que pudieran ayudar a nuestro país. SENACID. Ciencia al servicio de la sociedad.